¿Se viene el tercero, Fernando? Se puso el palito Vimos el cupo Establecido por el Y nos vamos Está el cupo ¡Sí, señor! ¡Nadie sin pescado! ¡Don Juan! ¡No se muestra! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No soy joven! ¡No hice de acá! ¡Qué lindo! ¡Va, aquí está el tuyo! ¡Ahí está! ¡Zo! ¡Qué! ¡Té! ¡Está bien enganchado! ¡Zo! ¡Qué! ¡Té! ¡Gracias! ¡Felicidad! ¡Está bien! ¡Levantá la cara! ¡Levantá la cara! ¡Levantá la cara! Eso es, Gupiol, el del podio, muy bien.